Yo soy tu negro Yo soy tu mango Yo soy tu negro Yo soy tu mango Por mí te estás acabando Tú por mí te estás muriendo Y hago mucho de ese canto Y tú me sigues queriendo No volveré, vivo al partir No volveré, vivo al partir Y enseguida le grité Otra puedo conseguir No me preocupes o a mí Pues lo que sobra es mujer Pues lo que sobra es mujer No me preocupes o a mí El niño Carlos Andrés Torres y la reina Soy el predito Marcas y Alfredo Mejía Pa' que lo bailen Paño Zuleta y Chiche Ramírez El pasecito de Pablo López y Leonel Rojas De Bogotá ¡Vamos Rey! Si está conmigo Vive llorando Vive llorando Y cuando no está a mi lado Es más grande es un martirio Por eso vivo pensando Que pierde el tiempo conmigo Se fue sabiendo que sufriría Se fue sabiendo que sufriría Se fue sabiendo que sufriría Sabía que así perdería Las caricias de su negro Y es tanto su desespero Que viene cada tres días Y es tanto su desespero Que viene cada tres días Oye Juanca ¿Ya que viene? Yo no sé Chema Pero llega tempranito Cheí, El Nero y David Duarte ¡Ay Padrino! 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 ¡Ay Padrino!